¡Máximo Squad! Hoy voy a retar a Andrea a un super combate de boxeo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Entrenador! ¡Míralo! ¡Lo he partido! Vamos a ganar, somos los mejores Aquí estoy tranquilamente tomando el sol ¡Qué bien, eh! ¡Qué buen día hace hoy! Pinta que va a estar súper tranquilo, eso me gusta mucho ¡Andrea, Andrea, 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 Andrea! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos acabamos de enterar de una cosa ¿Qué cosa? ¡Es que Natalia te quiere retar a un combate de boxeo! ¿Qué? Vamos, vamos pa'lante Yo, por arte, lo que sea Si quiero un combate de boxeo, lo vamos a tener Toma los guantes Venga, pa'lante Venga, vamos a decírselo, Arta ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 chicas en pie! ¡Arta, arta, arta, arta! Estoy tomando el sol, dejarme en paz ¿Con ropa? Sí, estoy tomando el sol con ropa ¿Qué pasa? Soy de Rusia, soy así de raro Tenemos una risa muy sorprendente para decir Ven, mira, me alza, mira lo que yo tengo Mira, 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 mira ¡Hostias! ¿Pero qué es eso? ¿Qué quieres con eso? Voy a pelearme con Natalia ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, Andrea A ver, Andrea, a ver, Andrea ¿Te quieres pegar a liñazos contra Natalia? Es ella la que ha querido hacer esto ¿En serio? O sea, de verdad, yo estaba tranquilamente Tomando el sal y otra vez ¡Dios! Que no me dejan tranquilo Quedamos hasta el final del vídeo y solamente espero que no haya Ningún combate de boxeo, ni otras cosas raras Que estáis aquí pensando, deja de hacer cosas Andrea, tío, estoy practicando Para pelearme con Natalia, ¿vale? Dejadme tranquila, de verdad, estas chicas están locas A la triple A se les ha ido la... ¡Andrea, ¿qué haces? ¡Paticando! Espero que Natalia de verdad no quiera Ningún combate de boxeo porque si no me enfadaré Con ella, pero bueno, quedaros aquí que yo Ahora vengo Máximo Squad, tengo una súper sorpresa Para vosotros, para Arta Mirad estas súper uñas con el logo De la Máximo De Vive al Máximo Y lo más chulo de todas es que cuando Saca un dedo y el otro Las 8 y 40 que es la hora que empiezan Nuestros pedazos de vlogs diarios Pues quiero que Arta lo vaya a enamorar Guille ¿Qué hace Andrea con unos guantes de boxeo? ¿Cómo? ¡Me está copiando! ¡Que está hablando con Arta! ¡Me está copiando! ¿Por qué habla con ella? Esta quiere pelea ¡Quiere pelea! ¡Pues ya la vamos a dar! ¡La vamos a levantar! Y hablando de peleas Estoy viendo mucho por TikTok Que no os paráis de decir La triple A, la triple A Así que Mira Si vosotros queréis ir al bando perdedor No es mi problema Porque el team de Natalia Y los camaleones Somos los mejores Los mejores Los mejores Los fucking mejores De ver Los fucking bestias Guille Guille ¿Qué te tienes? ¿Aquí viene hasta cuando? ¡Aquí viene a la madre! ¡Pero tíralo! ¡Aquí, tú! ¡Aquí, tú! ¡Ehhh! ¡Vamos! por favor que tú no quieras hacer un combate de boxeo contra andrea espero solamente por favor que tú no caigas a ese nivel de intentar pegar a una persona solamente por pelearte por mí porque andrea y las chicas la triple han venido y me han dicho que ha sido tu idea eso es cierto tú la retado o algo yo pero si yo soy la persona más pacífica del mundo yo como voy a querer eso yo solo quiero la paz en el mundo es lo mismo que le he dicho que tú eres una de las personas más pacíficas que conozco pero ni se te ocurra hacer ningún de nada si de hecho y yo estamos haciendo zumba por eso por activarnos en plan un poquito de cuerpo así o sea no ella me ha dicho y nunca se va a pegar entonces pues no jamás venga andrea bailó gínate que es natalia va 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 andrea 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 somos el mejor equipo vamos a ganar por coges hombre hoy tanto que sí hombre que yo estoy entrenado vale así que chicos preparados porque lo voy a ganar he bien oh no me lo puedo ir a quedar no me lo puedo ir no eso mira te explico no no que no que no espera espera estos son guantes de boxeo son para las uñas para las uñas para ponerlo Nocturno Si porque me pinta la cara con esto por aquí Tenéis guantes de boxeo ¿Qué hacéis? Espero que no queráis una pelea Si que la queremos No puede ser Entonces me puedo pelear con Andrea o no Natalia no te puedes pelear Con Andrea maldita sea Si, si, si Pelea Venga ¿Por qué te dejaría pelearse contra Andrea? En plan yo que es lo que gano Hablando de ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Uñas! ¡Hala! ¡Hala a ver! ¡Hala mirad! Tiene unas uñas de vive al máximo ¡Qué guapo! Mirad el lobo aquí El lobo aquí ¿Qué tienes aquí? Las 8 y 40 ¡Hala! 8 y 40 Mirad qué guapo Máximo Squad De verdad Suscribiros absolutamente todo el mundo al canal Porque ya sabéis que hacemos vídeos absolutamente todos los días Como tiene pintadas las uñas Natalia A las 8 y 40 Hora española Sin fallar ningún día Todos los días se lian Yo estaba tranquilamente tomando el sol Y ahora voy a tener que decidir Si pueden hacer un combate de boxeo O no ¡Entre dos! ¡Sí! 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 Y siempre, siempre, siempre se está liando Coger los guantes Cogerme todo esto Cogerme todo esto ¡Y que se maten! ¡Que vaya abajo y se maten! ¡La voy a reventar! Ahora cálmate Natalia Cálmate Natalia Porque ahora os vais a ir Y yo voy a pensar Y voy a decidir Si os dejo pegaros o no ¿Vale? ¡Pelea! 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 Madre mía de amor hermoso, tío Es que seguro que todo esto es culpa Del gorila de Guillebet, tío Si es que Máximus Guad Es una auténtica locura O sea Se les está yendo la cabeza Absolutamente todo el mundo Dios es que se va a liar O sea Se quiere pegar por mí Me voy a calmar Ahora me voy a decidir Sobre todo Poner en los comentarios Si queréis que se haga el combate de boxeo O no queréis que se haga el combate de boxeo Yo por mí no Porque soy bastante, bastante pacifista Y no quiero que ande Y Natalia se reviente las cabezas Aunque la verdad es que el detallito De las uñas de Natalia Me ha ganado bastante Pero bueno Máximus Guad Vengo a recordaros La máxima vuelta al cole Por fin, por fin, por fin Estáis apoyando la máxima vuelta al cole Como nunca De verdad Muchísimas gracias Porque este año Yo voy a ir al colegio con vosotros Para que los primeros días de cole Y durante absolutamente Todo el año escolar No os aburráis Y estáis conmigo siempre Y para eso Hemos sacado la máxima agenda Que está guapísima 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 Y además es súper útil Decírselo a vuestros padres Ya Aparte tenemos los máximos Twitches justamente aquí De absolutamente todos los colores Que son divertidísimos Y sirven súper mega ultra bien Para poner Vuestros rotuladores Y esas cosas Y también obviamente Tenemos las máximos mochilas Que están guapísimas 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 Aquí con el logo En la asa De verdad Están súper chulas Es que mirad Cómo me quedan a mí Imaginaros Cómo de bien os va a quedar A vosotros Vais a ser los más Facheros del cole Así que Maximus 4 Como ya os he dicho Mil veces Las unidades son limitadas ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se agoten las cosas Ya no vamos a reponer más No olvides de decírselo A tus padres Porque se van a agotar Ahora te voy a poner La primera línea de la descripción Ir corriendo a Maximus 4 Hay un apartado especial Que pone vuelta al cole Vais ahí Y compráis absolutamente Todas desde que se agote Esta es Natalia Toma Es que va a acabar En su ala y sin piernas Con esto Con esto Dale Vamos, vamos, vamos Que aún ha comenzado A ver Yo primero de todo Deciros que creo que Se tendrán que cambiar los guantes Porque Ella va de azul Y los guantes más azules Y ella va de rosa Y los guantes más Se va Hola Hola Toma Hola Vamos, va ¿Qué os pensáis? ¿Que vosotras dos Seis mejor El funcionario de la ciudad? Prepárate Prepárate Tú Así que Ya me he decidido Si hay combate de boxeo O no Quedaros hasta el final Del vídeo En Maximus 4 ¿Qué pasa aquí? La verdad Que se está liando Bastante A ver chicos Poneros todo el mundo aquí Oye Tú vas combinada Y tú también Vas combinada Muy bien Aplausos para todos Bueno combatientes Combatientas No sé quién Hoy va a llevarse Este pedazo de título A casa Chicas Este super mega título Y sobre todo El título Soy yo la que gane Se queda Conmigo Pero antes No he dicho Que sí todavía Al combate de boxeo ¿Vale? Y es que Y es que qué Y es que Solamente Solamente Se va a celebrar El combate De boxeo Si Ari O Abril Me ganáis En una partida De esta Mega Es super fácil Es super fácil Ya te voy a decir De verdad ¿Sí? Pues vamos a ver Que ahora se está En el final del vídeo Porque si yo pierdo Va a haber un super mega Ultra combate de boxeo Muy tocho Vamos a ver Que mapa toca Vamos a ver Que mapa toca Vamos a ver Que mapa toca Y me he puesto Una skin super mega Ultra especial Maximo Squad Vais a flipar Está guapísima ¡Vamos! Me encanta Me encanta Este mapa Vale Me encanta Vale Vale Mirad Yo voy con la skin De super harta Mirad Super harta Le voy a meter Un super buen No, no, no Vamos 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 Sí Aria ha perdido Que mala Me han tirado Que mala Que mala Venga Solamente me queda Abrel Que también es malísima No, no, no Abrel va a ganar A ver ¿Cuál es la siguiente ronda? Vamos La del barco Bien Venga Abrel Vamos Venga Venga Super harta Hostias Hostias No me han matado De milagros No me han matado De milagros Ay no me pongas nerviosa Si queda uno Queda solamente uno Para que se caiga Vamos Abril Queda uno Para que se caiga No hay que subir nada Mira Le pido un puñetazo ¡Vamos! Vamos El mapa del alienígena A ver No me lo conozco mucho Pero mira Mira Abril A la izquierda Mira Vamos Oye Y si no ganamos Ninguna de los dos ¿Qué? Vamos 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 Abril Uff No me lo quiero ¿Qué es el hombre pelota? ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Háganlo un hacker! No hemos ganado ninguno de los dos Tío ¡Hola Tío! Ahora que Es fuerte A perdiar No, no he perdido Es que no hemos ganado ninguno de los dos Pues ¿Y ahora qué hacemos? ¡Combate! 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 ¡Adiós! 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 así de chicos cada uno a sus respectivas esquinas hablar con su equipo máximo squad cada equipo ya está justamente ahí entrenando calentando para el combate poner los comentarios de kiki vos sois del equipo de andrea que es la triple a o del equipo de natalia quiero absolutamente todo el mundo diga team natalia o team triple a que es el de andrea chicas triple a tenemos que ganar habéis visto como lucho no vamos 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 a ganar es súper activa gente fácil es fácil lo que hemos entrado lo que hemos entrado es fácil es fácil esquivo golpeo me voy banda golpeo y golpeo vale eres más ágil que ya así que la cabeza vale cabeza cabeza esquivo golpeo y siempre la guardia arriba sí sí vale una dos una dos vamos a poner el casco más que la vas a reventar así que cómo te ves a ver bien 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 me voy a reventar triple a por favor hora del combate natalia guille hora del combate os explico rápidamente las normas no quiero golpes bajos vale cintura para arriba cintura para arriba solamente cintura para arriba número 2 cuando el árbitro es decir yo diga para paráis vale no quiero continuaciones no quiero puñetados innecesarios vale chicas y sobre todo si alguna de vosotras dos se cae es ronda directa para la persona que os ha tirado es decir si andrea tú te caes al suelo la ronda directamente es de natalia va a ver cinco rondas de un solo minuto vale porque si no nos vamos a morir bajo el sol así que chicas estáis preparadas 3 2 1 que comienza el combate para 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 bien andrea para andrea estás bien 5 4 3 2 1 estás bien 20 segundos vale chico y ajican la plantilla anjo los inte mehrran terminado primer renas terminadas porque esté viviendo yo aquí demasiado demasiado demasiada de moción vale el primer round según los criterios del juego ha ganado Natalia Natalia ha conectado muchísimos más golpes que a Andrea La verdad, el último golpe que te ha metido así Ha sido espectacular, así que Primera ronda para Natalia Vale, bien, 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 me ha gustado Me ha gustado la primera ronda choga esa Vale, es lo que te he dicho Pégate esto y entra Esa es, vaya palita, le acaba de caer a Andrea A ver, lo has hecho bien Solamente que te cubres mucho Bueno chicos, se me ha corrido el rime Pero hay que decirlo, que a Natalia se le da muy bien Pega bien, a ver, pega bien Pero bueno, es la primera ronda Y aún queda mucho por ver ¡Suuuuuu! ¿Cómo te has visto? La verdad es que he visto que te has pegado así Unas cuantas plan, pa, 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 pa Le has empezado a reventar Que flipas, eh Pobre Andrea, ha sufrido, eh Yo lo he visto y le ha reventado, eh Si me tocan, al amor de mi vida Bien, Natalia, bien, Natalia Estás fuerte, eh Hola, mira, mira, mira los abdominales, eh Está fuerte, eh Está más fuerte Natalia que yo, eh Si, pues 100% Podría ser un poquito, la verdad Pero bueno, chicos, ¿estás preparados? Si Vamos al ring, voy a llamar a Andrea Andrea, 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 Andrea Ya está, ya está ¿Estás preparada para la segunda ronda? Estoy preparada, como siempre ¿Cómo te has visto la primera? Natalia, te has reventado Y te has metido unas guantas que van a cambiar No me las esperaba, pero sí Me he reventado Os habéis pelado de verdad, eh Casi os reventáis las cabezas Pero bueno, ¿estás preparada, Andrea? Si Estoy dispuesto a luchar por ti, Artá ¡Wow! Bueno, pues vamos a la segunda ronda Y vamos a ver quién gana Andrea o Natalia ¡Segunda ronda! ¡Segunda ronda! ¡Lacamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Postias, Natalia! Pero estás hinchichada Andrea, defiéndete ¡Sigamos! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡No puedes! ¡Hala, hinchichada, hinchada, hinchada! ¡Eh! Por arriba no, por arriba no Arriba no Falta, falta, número uno ¿Falta de qué? Falta, normal, pero sí Le ha pegado por arriba ¡Eh, mira lo que le ha hecho, mira lo que le ha hecho! ¿Sabes? Ya está Por arriba no se puede Ella también le ha hecho daño Y le ha dicho nada, eh Por arriba no se puede Sí, pero mira, mírala ¡Mírala, mírala! ¡Cómo la has dejado, mírala! No, se puede pegar por arriba Más allá más fuerte no hay aguantado, ¿vale? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Sal, sal, sal! ¡Puede! ¡Eh, lao ponecas otra vez! ¡Vamos! ¡Puede esto! ¡Está bien, está bien! Siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Y a la linchis que la ha quedado de pegar Venga va que te has caído, eh, te has caído ahora tú, eh Bueno, eh, ya está, ya está Vosotras iros por ahí Va, eh, va, que otro round, eh Natalia, que otro round, eh, vamos a ganarlo, eh Confió en ti, la he pegado una palita en la primera ronda Ahora te has extraído un poquito, pero sé que en la tercera le puedes reventar la cabeza Chicas, guantes, tercera ronda, de momento 1-1, quedan solamente 3 rondas 3, 2, 1, vuestro minuto Empieza ya, vamos, vamos Vamos chicas, 1-1 Venga, a ver chicas, a ver quién viene A ver, a ver, a ver, a ver Ojo, distancia, distancia, tira para atrás Para atrás Distancia Vamos a hacer, cómetela Va Dale, vale, vale, un segundo Un segundo, ya está, calma, calma, calma Natalia, que estás muy enchichada Tú, estás demasiado enchichada Calma, estás bien Andrea, que te ha metido una hostia Bien, sí Más o menos quedaron unos 20 segundos, chicas Este round va empatado, eh Va muy empatado, eh A ver, ha conectado unos golpes, pero Andrea también le ha metido un puñetazo Falta que flipas, eh Así que, de momento, no se sabe quién está ganando 20 segundos para decidir quién gana este round Y se pone 2-1 20 últimos segundos Vamos Triple A, ¿estáis preparadas? 3-2-1 ¡Ya! Eh, eh, eh Descalificación Eh, eh, eh Descalificación No, 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 no ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que... ¿Qué pasa, Tamposa? ¿Qué pasa? No, 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 no Es descalificación Es descalificación No, Andrea, no Es descalificación, ¿Qué pasa aquí? Oye, oye, cállate Si no hubiera pasado eso a ella, si lo hubiera hecho ella, tú no dirías nada También lo diría Sí, bien, hemos ganado y punto Que no me he ganado, que lo habéis perdido, descalificación y punto Que no me he ganado, que no me he ganado, que no me he ganado, ¿Vale? No, no me he ganado, que no me he ganado, vale No, no, no me he ganado, que no me he ganado, que no, no he ganado No, 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 no me he ganado, que no me he ganado, no me he ganado ¡Calla! ¡Calla! Alta lo saben ¡ate ca-dia! Alta lo sabe Que te calles tú O sea, mira lo que tienes que hacer para ganar Que se ha callado solo, se ha ganado, ¿vale? Que sí, que sí, va, hombre, va A las puñetazas más fuertes y ha aguantado Venga, sí, tira para ahí, anda, tira para ahí Voy a ver a Arte, a ver cómo está Hay que saberlo porque, camposa Pues nada, chicos, hemos hecho un pequeño parón Porque es que mirad mi nariz, o sea, no fuerte Pero sí que es verdad que, jolín, un poco mal, ¿no? ¡Hemos ganado! ¡Ya está, ya está! ¡Chocá, chocá, 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 chocá! ¡Hemos ganado! ¡Vamos, mi brava! ¡Con harta, héroe! ¡Ya está, ya está, ya está! Fin de la partida es... ¿Cómo ganado? Se acabó... A ver, aparte de que me ha empezado a sangrar la nariz Y todas esas cosas, ya estoy bien Y ya me he puesto los guantes y todo eso a pesca Esta ronda la has ganado tú ¡Vamos! ¡Qué es esto! ¡Que lleve el plecho! ¿Cómo va a haber ganado? Natalia ha perdido la ronda porque se ha caído Andrea ha sido la ganadora de... ¡Vamos! ¡Triple A, dos, Natalia, uno! Sigamos con la cuarta ronda Chicas, cuarta ronda puede ser la última ronda Si gana, Andrea, para llevarse el título de la Máxima House Prepárate, Natalia, porque te voy a ganar Aunque me perdés mil hostias Te voy a tumbar otra vez ¿Quién crees que va a ganar? ¡Yo! ¡Yo voy a ganar! Natalia, si no nos arrastramos ahí, te gano, ¿no? Yo voy a ganar, yo voy a ganar Yo, ¿vale? Así que, chicas, cuarta ronda ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir? ¡Uey! ¡Toma! ¡Uey! ¡Uey! ¿Pero es que esto qué es? ¿Una botella de baile? ¡Nathalia! ¿Así? ¡HOLO! 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 ¡Para! ¡Para, para, para! ¿Cómo que pare? Si no te he hecho nada ¿En serio? ¡VOLO! ¡HOLO! ¡Nathalia, ¿te rindes? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Toma, aguanta, aguanta! ¿Te rindes o no? ¡Vamooo! ¡Ya voló! ¡Ya viste! ¡Ya voló! ¡Triple A! 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 ¡Mira lo que tengo! ¡Nathalia! ¡El compasio es acabado! Maximo Squad, vamos a dejar el video justamente por aquí. La triple A ha ganado el primer título. Si queréis otra revancha entre Andrea y Natalia, pero en un ring profesional y no aquí en casa. Quiero en este video 50.000 likes y también ir al TikTok que acabamos de publicar justamente con los guantes porque si llegamos a 300.000 likes en ese TikTok, vamos a hacer una súper revancha, pero en un ring de boxeo de verdad. ¿Firmáis, chicas? ¿Sí? Así que nada, Maximo Squad, muchísimas gracias por ver este video. Suscribiros al canal, darle un pedazo de like. Yo soy harta y como siempre digo, ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!